Para mañana viernes 1 de octubre, cielos despejados durante toda la jornada con pequeños intervalos nubosos en la mañana. Las temperaturas presentarán un ligero ascenso con máximas de 30 grados y mínimas de 23. El viento soplará del nordeste moderado con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. En el mar, componente norte o nordeste, fuerza 1 o 2. La bajamar será a las 4 y 34 horas y a las 17.21. La pleamar será a las 10 y 51 y a las 23.32.